Jeje, quieres ser un jeque, papo los deje, jeje, solo te ejecuto, así es como lo hago, repé que te repercuto, papo es repro, ya iré reputo. Es que fue muy de la demente, ¿no? También. El trito había arrancado y hizo, bueno, conseguí una. Ya le acusaron de tener plata. Ya le acusaron de tener plata. Buen minuto de Richto, ¿eh? Y también quiero decir, pareciera que Richto no tuviese nervios, ¿no? Como que el rapía siempre igual. Sí. Como que no lo altera. Quizás en FMS sí lo recuerdo alguna vez, como más sobrepasado por alguna situación. Pero en general, como estaba rapeando contra Papo en Argentina, octavos, campeón nacional. Sí, total. Y dio un muy buen minuto y se lo vio resuelto, como me da lo mismo, si es Papo o quien sea. Súper temple, creo que su estilo también lo lleva a poder refugiarse eso, porque depende un poco menos del contexto. Tiene un par de días y después acompaña con algo muy propio que está más encargado, como un canal. Tuvo algunas cosas creativas, lo de Darth Vader con bronquitis. Esa fue la más interesante. Un minuto, sí, 7, 7, 750. Sí, estoy de acuerdo. Sonido muy bajo. Yo creo que no está bajo el sonido, sino que está alto el beat, ¿no? Corrígenme si me equivoco. Porque yo veo acá que la batalla está picando en menos 5, menos 10 decibeles, que es bastante. Igual le subo un poquito. ¿Listo, Febril? ¡Fapo! ¿Estás listo? No, 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 no. DJ, bajame por favor la pista, sube el volumen que lo tengo, la verdad. Ya no, que lo tiene el volumen. ¿Estás listo? No, que lo tiene el volumen que lo tiene. Ok. ¿Estás listo? Sí, claro. DJ. ¿Quién se la verdad? Clan, Clan me dijo que yo no era hardcore, ¿no? Ah, que volvés adicto. En serio, ven, vos tenés un conflicto. Hardcore no es la real. Hardcore no es escrito. Hardcore no es el clan. Negro, puto y drogadicto. ¡Fapo! Y la verdad que entendés, dependés de la crema de Alejandro Andrés. Entendés tus métricas, me dan estrés. Si se trata de técnicas, yo llevo las 10. Y yo, chico, claro, la verdad, tengo el estilo. No hables de pipita, dinamita, de guayín, tengo el estilo. Te cregué sexy, te gano jugando el humo un poco como el pocho de la bésil. ¡Imbércil! No compares nunca a Alexis Sánchez contra Messi. Mi rap se avecina. No es la primera vez que golpea abajo un chileno en Malvinas Argentinas. Me voy a matar, hijo de puta. Grita mi alma. Tengo las formas más brutas. ¡Sos la mierda en el freestyle! Muy lindas tus técnicas. ¡Esta es mi tierra de punch! ¿Cuántos siempre cuando rimo? ¿Cuántos punchas tiraste? ¿Los contaste, amigo? ¿Uno? Ni siquiera. Medio. En la competición, puto, no tenés remedio. El medio ahí que supecía que le contaba Cacha cuando hace su análisis. Medio. Siento que le... Siento que le ganó más compuesta en escena. Que si lees la batalla, no sé si Ricto no estaría por encima. O parejo. Puede ser. Compuesta en escena, Papo termina imponiéndose. Es una buena lectura de algunas cosas. Sí, sí. Anular las métricas con ese concepto. Respondió lo de fútbol. Mucho beef de Papo, que siempre lo caracterizó. Pero yo en estas dos batallas le tiró beef a Cacha, le tiró a Klan. A Klan le dijo drogadicto. Sí, a Skone. Skone, sí. Que se lo nombraban, pero igual. Tipo, dijo Skone, chupan la pija. Tipo, como... Un punto arriba, Papo. Está bien. Miren el retorno. La gente ha salido. Los dos, los dos. Ah, los dos. Los dos que nos están escuchando en el retorno. Los micrófonos, por favor. Este carisma y la puesta de escena son parte de la evaluación de un minuto. Ok, gracias amigo. Gracias, brother, gracias. Sí, sí. Ok. A dar la vuelta. ¿Saben lo que más me gusta de la Big Bang? El Wolf tirándome rimas y paliviendo. Sigue. Sigue, boludo. Todo. Sigue, pero eso es lo que más le gusta de la Big Bang. La 10 tengo, papá. No, pero el micrófono. Es un capo, boludo. La 10 tengo, papá. No, no da el micrófono, hermano. El mío sale bien, pero el hecho no sale bien acá. Por favor. Highlight absoluto. Dios. No, es el mejor hundido, papá. Papo, no saltés. Te grito y te salto. Chileno puto, lo entendés. Chileno puto, lo entendés. Chileno puto, lo entendés. No, es un chupa pija. Que se siente muy ninja. Ay, el rito, muy lindo artista. Tus técnicas las tirábamos con el puto mundialista. Qué bonito. Que en paz descanses. Esto no es un chiste. No es la huija. Acá no hay catacumbas. Solo está el demonio. Te estoy plantando en tu cum. Casi golpea el piso de traigo, no es mucho. Che, qué bien, papo. Qué cambio que hizo de 2015 para acá, en un año. En un año era muy top su estilo de golpe. ¿Y de la Nacional para acá? De la Nacional también. Total, sí. La Nacional hacía cinco veces. Piscu. Grande, piscu. Está afuera. Está afuera. Yo me gustó la fila de la zona para frisca. Era bueno y mundialista. Pero ahora tiene más de que casar. Hasta la Joaquina. No, no te descuartiza, tú avisa. Rito, tú es bluatiza. Te desvivo la risa. O eres suapiza. Ya pasó tu talento, cerdo. ¿Por qué no te actualizas? ¡Oh! Bueno. No te desegarribar. Cuando canto la verdad, eres como el fuck piñera. Por eso hoy día serás calavera. No me gana el cerdo que aunque se coma la cordillera. ¡Oh! Bro, menos, ¿no? ¿Qué? Sí, siento que fueron cuatro entradas nada más. Siento que son cuatro patrones. Sí. Yo igual lo maté y dije, no, está afuera. No estaba afuera. Y tuvo buenas intenciones. Tuvo bueno, tuvo bueno, tuvo bueno. Para mí tendría que haberle ido más por el lado de dejar de hacer show, yo hago rap, ¿no? Sí, sí, sí. Como no estoy tirándole bifa a Wolf. Se quedó mucho en el contenido. Se quedó ahí. Y estaba siendo superado por todo lo de afuera también. Exactamente. Se quedó mucho en eso. Siete, ocho. Y este, a mí, es difícil porque tiene dos entradas menos. O sea, en ese promedio estuvo bien Richton estas cuatro entradas. Estuvo bien, pero Papo transmitió otra cosa. Incluso en video transmite todo el show. Para mí iba a ser un anime para Papo. Sí, sí, sí. Para mí es Papo por dos puntos muy diferentes. ¡Una, dos! Va, hay que ver que vota Kaiser. ¡A la cuenta de... ¡Tregado! Ah, Papo, un anime. Ok. Ok. Ah, 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 ah. Cheque, 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 checa. Cheque, 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 checa. Ok. Ok, 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 ok. El Detto hace freestyle. Siempre se planta. Está quedando poco al igual que su garganta. El Detto acá la agita. Vení, gordo, come la pastillita. ¿Te acordás de esa? Te la dijo Skone. Yo empiezo a rapear y te dejo sin opciones. Ey, puede ser que estoy inquieto. Soy el papa del Papo cuando nace nuestro nieto. Acá yo lo mato. Me parece que en el círculo lo atrapo. Dense cuenta que soy un mercenario. No sé cómo mierda aguanta el peso del escenario. El Detto no es caneta. ¿Sabe qué? Se suelta una berreta. Este gordo para mí come panceta. Hoy golpeas el piso, pero con la agita. El Detto lo incrusta. ¿Sabes qué pasa? Tu actitud no me asusta. El Detto lo hace y otra vez en la incrusta. Ey, gordo, ¿qué vas a hablarme del musta? ¡Tiempo! Comprego el Detto. Te respondo con calma. Te respondo con calma. Soy el clan. Te respondo con calma. No aguanta el peso de mis huevos y de mi alma. Así te parto de toque. Vengo con tu estilo. Tengo mi enfoque. Tengo mis rimas. De modo sencillo. Cheque, cheque, cheque. Cambia la muletilla. Motherfucker con el rap. Vengo con estilo sobre el instrumental. ¿Entendés la mierda que decís? Le copias las rimas al escone y encima lo asumís. Vos no podés con mi rap. Tengo un estilo sobre la instrumental. Soy un globo. Hoy me pinchás igual. Yo te pincho tu ojete. Soy el campeón nacional. Vos no podés con mi rap. Viste que es una que vos podés decir, es de una rima del 2013, pero se re nota que la improvisó. Porque esto es tan buena. No, no, no. Como no es que... Es una hasta linda barra de apoyo más que otra cosa. Totalmente, totalmente. Porque no es que se trajo, ah, pincho el globo y no sé qué. O sea, como de que se quedó rumiando una respuesta del 2013. Te relincho a todos. Dice que me pincha el globo, me relincha a todos. Mi technique suena a Jargon. Soy el campeón nacional. Vos no podés con mi rap. Tengo estilo, la verdad se desbarata. 10 segundos. Viene de Mar del Plata. Yo no soy un globo, puto, soy una piñata. Hoy no me pinchás. Me cago en tu prejuicio. Te quedás pa' atrás. Tengo teta y tengo panza. Pero ¿saben qué es lo que más tengo? Sed de venganza. Los dos cerraron bien, eh. Los dos mejores usos de la capela hasta ahora. Terminó un poquito de río a papo para mí con esto. El rap es un oficio. Amor al rap desde mi inicio. Me cago en la cultura de mierda que tenés. Yo vine a luchar, pero en contra de los prejuicios. Decime, gordo, hablá de mis tetas. Tirate un cheque, 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 chica. Decir, en esto, en esto, en esto. Tu estilo es una mierda y la verdad yo lo detesto. Si sos un súbdito, me cago en vos, guacho. Me voy con el público. En tetas te hago pollo. Tenés tres opciones. Te garcho, te cojo, si no te focho. Minutazo. No, mierda cuando rimo. Mirá que viral es este video, amigo. Se quedan en la memoria. Mamá, Uma, Florencia, mírenme. Porque estoy haciendo historia. ¿Entiendes la diferencia? ¿Cómo me superás en esta competencia? Presencia. Esto que rima y les miente. Comparar al diablo con una diablita de independiente. Te moriste. Todas buenas, ¿eh? Te diste cuenta que tu rap es un chiste. De toque, Gastón, decime la verdad. ¿Qué te parece? Te rompí el orto uno a uno por el 2013. Diez puntos. Impresente. Nueve, capaz, porque no son todos. Sí, sí, obvio. Pero sí, sí. Minutazo. Dice que me folla. Escuche bien. Dice que me folla. El papo lo mira desde la claraboya. Mi campeón nacional. Él, mi cebolla. Mi cebolla de por vida. Te anticipaste. La batalla está perdida. Dese cuenta que yo no me voy a la huida. Son caminos de hormigas o tenés estrías. Lo veo en primer plano. Peor que el docer con sus granos. No. La Liga docer. Hasta afuera. Hubo otro evento. Capaz. Si querés te parto el culo en una internacional. Porque el teto se planta. No puede competir si no le da la garganta. Dese cuenta que el teto acá lo explota. Querer rapear mejor. Sácate la chota. Este es un chiste. Sácate la chota de la boca. Sácate la chota que hace un año te comiste. Dese cuenta. Les explico que le parece la de que te pincho el globo. Me la dijo Calle 13. Me la dijo Calle 13. Eso va a decirlo. Me la interesa. Bueno, clarita de Papo, ¿no? Sí. ¡PAPO! Sí, sí, sí. Sí, señor. Tremendo. Sentí que hubo algo desde el lado de Papo. Que quizás su primer minuto no fue tan fuerte. Pero lo superó. O sea, fue muy difícil para Deto después responder a todo el performance que hizo Papo. Era muy difícil de responder. Pese a que los argumentos de Deto tenían verdad. Había sido tan complejo y tan completo el otro. Solamente podía apelar alguna épica. A la cual en un punto no podía apelar porque Deto ya fue campeón. Entonces Papo jugaba con el ahora me toca a mí. Un poco esta es la venganza. Entonces es muy difícil contraponerse a eso. Sí, sí, total. Total, total. Tenés que, no sé. Y aparte fueron muy buenos punchlines. Al nivel de los punchlines de Deto. Al nivel de un buen minuto de punchlines de Deto. Pero aparte con mucha puesta en escena. Empezamos a ver un Papo muy completo. Que en su prime es difícil que lo alcance Deto. ¿No? Sí, hay algo de que es un quiebre capaz también. La relación entre ellos dos. Igual después de Deto en 2019 le gana una batalla clave. Es verdad, le gana Deto, ¿no? La de escribirse la canción. Es verdad. Un Jair que llegó a la semifinal sorprendió. Porque la verdad que había nombres muy fuertes, ¿no? No voy a decir la posta, guacho. Solo la posta. Te traje todos mis progresos. Soy el gordo hardcore, como tus sesos. Después de hacerlo, te voy a comer huesos. Vozos más falsos que un billete de tres pesos. En serio te lo digo, men. Decime la verdad, Am. Yair te cae bien. Sentís que es un pibe. En serio represent. Underdance. Sabés que él es un falso. My friend. Lo saben todos. También lo saben. Mísi. Hasta para la copa. Porfa, no. Para tu tropa. Entrega los glúteos. Así es como los hago. Rimo y te repercuto. Pepequeque como el seque, nene. Mi rap suena bruto. Jeje, quieres ser un jeque. Papo los deje. Jeje, solo te ejecuto. Así es como los hago. Repete, repercuto. Papo es repro. Yair es reputo. ¡Ah! Quería las técnicas real. En serio, soy una instrumental. ¿Ves por qué soy el campeón nacional? Decime si no soy pro en las técnicas de verdad, Am. ¡Ah! ¡Terrible, hermano! Hay un momento en la mitad cuando se suelta musicalmente. Jeje, solo quieres ser un jeque. Cantando, reentonado, aparte. Tremendo, hermano. El guacho me quiere ganar. Voy a mostrarle que tengo un estilo real. El guachín dice que no tiene paz. Siempre para ganar competencias, el gordo maricón habla de los demás. ¿Verdad? Total, total. Vos sos un chupa, verga. Voy a pegarte y mostrarte con la izquierda. Mi estilo sí concuerda. A ver, una pregunta. ¿Alguien le cago bien? Bueno, me importa una mierda. No, 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 no. Está muy bien. Eso fue. Que no lo tengo letido. Vos date cuenta la fe. Por eso vos me envidias a mí desde que sos niño. Se fue a buscar una remera. Yo le recomiendo un corpiño. ¿Se te vieron los pezones? Gordo, sos un asco. Vos no tenés las razones. Las razones. Vos querés ser mi amigo. Soy papo. ¿Te querés casar conmigo? No. Su parte de la mierda, hijo de puta. Yo tengo letal. Eso de hoy esto repercute. ¿Qué pasa? Que yo tengo flow. Soy el papo. Me estoy quedando sin más. Tiró todas las que funcionaban con el... Y esto, para que te quede en la memoria. Hoy no te quedás sin flow. Hoy te quedás sin victoria. Bien. Muy bien. Como que en contenido y por la respuesta y todo, siento que Jair está hasta quizá un poco por encima, pero es tan bueno artísticamente rapeo de Papo que igual es de Papo. Sí, es muy difícil decir que le dan a Jair. Se podría decir que hizo un minuto tan bueno que le emparejó la batalla. Sí. Sigue estando medio arriba de Papo capaz. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Si hay que elegir uno, sí. El de te querés casar conmigo es un tres, tres y medio, te diría. Es una locura. Es espectacular. Y el de me importa una mierda es decir que se traba un poquito en la tercera línea. Como dice... Le cago bien, como que dice mal una letra. Pero es verdad, responde bastante, usa otros estímulos. Es una lectura muy buena, sí. Yo diría que 9 a 9. Ok. Pero sí, sí. Te decía que mi minuto me gustó más. Jair, DJ. Tiempo. ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? ¿No me conocías? ¿Qué cara detrás te? ¿Qué pasa? Tengo condiciones. Voy a pegarte una garchada igual que en la Internacional. El viso le escone. No voy a hablar de tu peso. Mi ritmo tiene exceso. Yo tengo que estar en serio y yo hablo de eso. Por eso mi ritmo detona siempre a cada hora. El papo es un papo porque es una maricona. No tiene nada. Me quiere rapear. Hablar de mi gente, de esto, del otro. Me importa igual. Yo no tengo crew. Yo me la banco solo. No como él que se casa con el teto. Si no, se siente alto bobo. A veces tiene algunos encares muy ingenuos, muy infantiles, ¿no? Lo siento. Pasa que en realidad yo tengo el estilo. Vos no hablás de los demás ráperos, así que me quedo tranquilo. ¿Qué pasa, bro? Se cayó acá. No soy de ecodía. Entonces, ¿qué mierda vas a hablar? Vas a decir que me fui una crew para rapear. Si no tenés argumentos, cerralojete y solo escuchá. ¿Qué dan? ¿Qué so que el otro? ¿Qué so que soy un monstruo? Vos sos una mierda, hermano. Por eso somos nosotros. Rapeando en serio. Por eso tengo exceso. Vos sos una bestia. Pero por el sobrepeso. Se te acabaron las ideas. Sí, sí. Y le pasó con estigma también. El segundo minuto también lo mismo con estigma. Otra vez se ponen teta la nena. Sí, guacho. Obvio que ponen teta. Tengo una pregunta para vos. Tengo una pregunta para tu mente enferma. Es buenísimo. Ok, espera, espera. Ok. Ahora me toca a mí. Ok. Silencio. DJ. Ahora me toca a mí. Está listo. ¡Oh, boludo! Escuchame, puto. Escuchame, puto. Con mente enferma. Traje rap, lo disfruto. Me tomo un serma. Siempre lo recuto. Me importa una mierda. ¿Querés leche? De la teta o de la verga. Ay, pensalo bien. Me das un corpiño. Elegí un bretel. Porque la verdad. Tengo estilo aprendiz. Con mi flow y con mis técnicas. Te puedo hacer un striptease. Todo me tiene. Todo me tiene. Saben que soy el gordo con el flow. Aunque estos dos se detienen. Tengo estilo en la instrumental. Perdiste, pero ponete contento. Tenés un video viral. ¡Ey! Este pibe es un trolo. ¡Ey! ¿Les caigo bien? Se responde solo. ¡Este pibe viene y se responde solo! Porque es no lo que responden todos. ¡Te moriste, hijo de puta! Rap, hardcore. La mente lo disfruta. Chupame la verga estúpido. Me cago en el Yair. Yo quiero rimar con el público. Ya lo dijo con la de con esto. La verdad, mintiéndote. ¿Querés que te clave? Estás sintiendo bien. Te estoy ganchando. Lo estás sintiendo, Fren. Yair. Debería ya ir despidiéndote. ¡No! No me acordaba que los dos eran minutazos. Sí, sí, sí. Este va muy en subida este minuto. Sí, total. También lo maneja ahí con energía en subida. Una pregunta para tu mente enferma. ¡Bárbaro esa! Uno. Una réplica. Una réplica. Paliza, papo. O sea, fue un buen buen primer minuto, pero el segundo volvió a... Tres puntos encima casi te harían. Tres puntos encima posta. Sí. En el segundo minuto. Sí, sí, sí. Tres y medio. Sí. Nueve a nueve a seis o ocho a cinco. Algo así el segundo. Sí, total. Esas dos de papo cerrando con la voz baja son épicas. Sí, sí. Y ir despidiéndote. Bueno, gracias a la gente que se suma, mis reyes. Mirá, cada vez más. Sí, papo. Ciento ochentí pico de personas. Dale que llegamos a los doscientos. Dale, dale, dale. Y mientras tanto, y acá acabamos de ver una batalla épica. Y ahora vamos a ver otra batalla épica que es Papo contra Chuty en la final de la Big Bang. Un evento maratónico que se realizó en el 2016 o en el 2106. Era una manera de decir que era un evento que venía al futuro. Claro. ¿Qué dice? Es increíble la cara de Papo descolocado. Pocas personas descolocaron tanto a Papo. Lo último que recuerdo de Papo descolocado es la temática fotocopia de MKS. Sí, es verdad. Amigo, nunca hablamos mucho de esa temática. No tiene sentido lo que hizo MKS ahí. Es impresionante. Es de las cosas más increíbles del freestyle argentino. Es increíble, boludo. Griten, gente. Esa es mi explosión repitiendo la rima de Papo. ¿Está el Ritter ahí? ¿Es el Ritter en realidad? ¿Está el Ritter realmente? Sí, Ritter SSJ. Re pesado competir con ese Papo. Un Chanta que se te queda sin remedio en el escenario. Sí, boludo. Es que maneja una carisma y una confianza también que había que hacerlo ahí. Pero bueno, ahí empezó a aparecer el verdadero Gordo Forro. Ya lo dijimos 20.000 veces, pero realmente se ve muy claro cómo nace ahí, ¿no? Lo hizo, es verdad, lo hizo contra Deto y contra Jair en la vuelta. En la vuelta, sí, sí. Como que ya era medio su sello. Sí, sí, sí. Un saludo, Ritter, amigo. Gracias por pasarte. ¿Vamos a ver la final? Vamos a ver la final. Esto es Chuty contra Papo. Lo de Papo este día fue impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante. La verdad que sí. Además se bajó unos players, Ricto, Deto, tipo... Venimos a decir que había hecho más que Chuty hasta acá. Sí, sí. Sí, sí, para mí también. Sí, tiene buenos momentos. De menor a mayor, diría, ¿no? Sí. Contra Ricto tiene, está ahí, le gana, pero... Contra Deto muy bien. Contra Deto muy bien y acá es su mejor batalla. ¡Están listos! ¡Sí! A ver. O este se escucha mal. Boa. Ok, mirá, mirá. Espera, espera. Gracias a todos para ser más propietos. Pues todos saben que me dan el respeto. Que chicos del reto. Me quieren por la coherencia. Y así lo que meto. ¡Es todos por dinero, punta, estos por despuerto! ¡Corta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Barra, barra. ¡Oh! ¡Oh, Dios, qué minutazo. Muy buen minuto. De lo mejor que le vimos a Chuty, ¿no? Impresionante. En la batalla. ¡Nueve! ¡Nueve puntos para mí! ¡Ocho, ocho, cincuenta para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios, te voy a matar! ¡Mirá, te gordo! ¡Soy el nuevo Johnny Beltrán! ¡Oh! 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 Tiene de frontera el sol y dijo a Napoleón a los indios con su bandera! ¡Oh! 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 Napoleón con indios, hay un error histórico, ¿no? No hay, Napoleón no tuvo nada que ver con los indios, pero era Colón. Era Colón, sí. Impresionante el minuto de Papuay. Muy bueno. ¡Ay! ¡Stigma! Así es como te vato, al campeón que te haces un novato, la brega sos un cobarde, sos mejor raperos, pero yo tengo más sangre. ¡Qué loco! Más de deto ese pulso, ¿no? Estoy poseído en la instrumental, dejadme ventilar, jugártela por el rap. ¡Vamos por un placer, me componé encima y solo para componer, miedo me tenés que tener, floreza aún más componedor de correr, solo para componer. ¡Sólo en el momento! ¡Sólo en el momento! ¡Sólo cuando el español es un decremento! ¡Muy bien! ¡Al terminar su beso se supone! ¡Chufa pija! ¡Aún perdés como el Skone! La verdad es que él, la cantidad de veces que dijeron Skone en este evento fue terrible. Sí, un montón. Que había sido muy polémica esa batalla. Bajó dos puntos, Papu. Sí. Y va a ser raro que le diga vos sos mejor rapero, ¿no? Sí, eso, eso tiene. En realidad Papu es más rapero, papu. Es rarísimo ese, pero bueno, mejor batallero creo que quiso decir. Sí, bueno, ese momento también, Chuty a veces tiene una, como que está catalogado muy arriba, incluso aunque para mí como batallero es, como que a veces, no sé, yo a veces siento que tiene un respeto hasta de los más raperos. Sí, sí, sí. Como que quizá, es verdad que no es raperos batalleros, pero como que igual el respect va por ahí, ¿viste? También. Sí, total, total, total. Es lo que representa, es la ascendencia en la escena. Claro, algo así. Más que su estilo. Exacto, sí. ¡Oh! Ok. Oh, bueno, ahí está ahí. Poliso. No es que te lo compro Estuvo bien No fue fuerte Pero no compró nada Para mí está un poco mejor Chuty En este minuto Yo parejo lo veo Hay un voto a Papo Tres, cuatro réplicas Cuatro réplicas Ahí está la hita 50, 20, 10 Bueno Nada, te trabaste Una puta Así lo hago con mi rap Sin fruta Yo digo español Ustedes dicen argentino Español No podés pues latino A ver Mira, sabés que tus rimas Son razón para Marbelas Que te sirven como mucho Para perder en primera Y es que tú te piensas Que puedes venir a la escuela Ya dirás esas rimas Cuando compitas en primera Me pito el, me pito el punch Es como mierda Que por el viver se escurren En serio es pura mierda Y por el viver se escurren ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ok Solo estás siguiendo volveces Sí, sí, no te trabes Espera Mejor que no te alejes Hay una cosa que quiero explicar A los jueces Me dice que tengo bajo nivel Cuando su patrón Ha dicho mierda Como tres veces Es curre Vengo con rap Me dice el lírico Respeto al rap español Pero no a los físicos Yo tengo bajo nivel Al carajo Mi trabajo Los relajo Como bajo mínimo No sé qué sea así Mi hijo preferido Es el rey en duble tiempo Oh ¡Ohhh! 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 ¡Oh! MC Ercano ¡Ohhh! Esa es histórica, amigo Muy rápido ¡Ohhh! Para mí la gana con esa última Hasta ahí venía Sí Ahí venía parejo Sí, sí Sí, total, re pareja Yo por lo que te había dicho que había visto Chuty un poco mejor antes también ¿Sabes por qué fue? Porque agarró otra vez lo mismo Habló un poquito Papo en la segunda agarra de él y él en la cuarta remató con eso Como que agarra enseguida Agarra estímulos Es muy rápido Para dar los estímulos Y resolverlos Totalmente Y es muy freestyle eso Muy freestyle eso, total Total, es verdad A ver, a ver, a ver ¡Chuty! 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 Sí, señores Votaron igual ahí ¡Chuty campeón! ¡Chuty campeón! ¡Chuty campeón! ¡Chuty campeón! ¡Chuty campeón! De la Big Bang Muchas veces y cada vez veo más que el campeón del evento no es el que tiene las batallas más difíciles porque quizá Ni a veces el que tiene las mejores no es el MVP tampoco necesariamente Claro Es totalmente Hay algo de ir escalón por escalón a veces que es más conveniente que ir desgastándose con batallas muy fuertes y que emocionalmente capaz te dejan más cansado Muy cierto lo que decís Muy sabio Muy sabio Y muy... Bueno, por eso sos un analista del carajo ¡Qué feliz por él! ¡Gracias! ¡Gracias!